Así decimos estas palabras en Sonora, chamacos. Es un pan, es un pan en forma redondita y tiene una figurita arriba como si fuera una concha del mar. Rayada. Rayadita como las conchas del mar. Son buenísimas, es un pan dulce. No piensen mal. En México, allá en Argentina pues, este, dichosos ustedes. Saludos. Este, borracho. Manera de decir la palabra borracho en diferentes partes. Por ejemplo, un teporocho, un ebrio. Un chupes. Un chupes. Ahogado. También hay una palabra muy extraña que se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, para definir a un borracho. Que para algunos es una grosería, para otros es una palabra común. Para, para. Perro. La palabra perro. Pero mira, si te fijas, acá los mexicanos, sobre todo los del norte, utilizamos la palabra perro para todo. Para todo. Para todo. Igual que la palabra madre. Y no, no. Y si nos metemos en palabras tan comunes como esta, ahora sí que el qué pedo funciona para cuando te echas un flys. Esa es otra palabra. Una flatulencia. Una flatulencia o un purrún. ¿Qué pedo puede ser para preguntarte cómo estás? Sí. O, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Ajá. Ok, tú tú dilos y yo doy el significado. ¿Y ese pedo qué? ¿Qué está pasando aquí? O sea, lo que queremos decir es que tenemos diferentes maneras de utilizar una sola palabra. No, te faltó el otro del... ¿Qué pedo contigo? ¿Qué onda contigo? ¿O qué está pasando contigo? Ajá. O sea, ¿sabes que no hay pedo? No hay pedo significa no hay problema. O sea, ¿te fijas? O sea, nosotros lo utilizamos para muchas cosas. Te mencionaba la palabra mamá. O sea, que el pedo lo utilizas para todos. Sí, nosotros utilizamos la palabra madre para todo y cualquier perro. Ah, bueno. Por ejemplo... Te escucho medio raro, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros decimos que a toda madre... O sea, que... Está muy divertido, está muy padre. Padre también. Que a toda madre... Que a toda madre... Que a toda madre... O sea, lo utilizamos tanto en palabras... Que partes la madre... Que en palabras padre y en palabras para echar brucería también la madre. Claro, y toda la vida. O sea, ¿cómo es que un factor tan importante en la sociedad mundial se vuelve algo tan importante también a la hora de la vida? De insultar a alguien. Oye, pues es que la madre es la madre. Ahora sí que nos partimos la... Pero bueno, el caso que... Sinceramente, ¿cómo se dicen estas palabras en tu ciudad, en tu país, en tu región? Sinceramente queremos saberlo también. Abajo del video, por favor, ponnos esos comentarios que los vamos a leer uno por uno. Sinceramente... Son muy interesantes. Tiene mucho la atención, sí, claro. Sí, y también a los que les da pena comentar, pues mándenos los inbox. Que hemos estado recibiendo algunos. Estamos muy contentos por ellos y los invitamos a que continúen poniéndose en contacto con nosotros. Mientras tanto, yo te quiero invitar al cine. Y te voy a comprar unas cotufas. ¿Qué pasó, por eso? Es muy temprano, ¿qué es eso? Unas cotufas. ¿No sabes qué son cotufas? Unas viejas cotorras. Pues mira, para nuestros amigos de Venezuela, las cotufas son las que nosotros en México conocemos como palomitas. Ah, o las popcorns que dicen los gringos. Popcorn, ajá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!